Música Yo siempre he recreado los personajes pictóricos en mi escultura Siempre he tenido esa relación, son más bien personajes alargados Esta idea de la robótica y de la tecnología Cada vez más metida como un ente social Tiendo a ser crítico, pero autocrítico O sea, no me gusta criticar mucho hacia afuera Sino ver mis comportamientos y cómo criticarlos como sociedad No solamente como persona Música Música La casa actualmente tiene diferentes talleres Yo como pintor y escultor necesito separar esas dos vocaciones Porque el uno es sucio y el otro es muy limpio Y hay una transición entre ellos Que es una parte exterior Es el jardín y toda esta parte que tenemos entre ambos Entre el taller de pintura y el taller de manualidades, digamos Esta parte acá interna vendría a ser la parte del trabajo escultórico más limpio Y la parte externa vendría a ser la parte escultórica más sucia Cuando trabajo ya con metal, con piedra, con madera Que siempre van a botar algo de su trabajo De este trabajo más rudo que implica la suelda o el tallado Música La estética musical con la cual está representada el metal Que es las cuerdas de metal con la distorsión Con los amplis grandes Que da toda esta onda un poco industrial De máquinas y fábricas y cosas, ¿no? Que es una forma de poder expresar de manera intensa Cosas hasta muy simples y muy dulces al mismo tiempo a veces, ¿no? Música El poder de Niponi y su metal Me veo muy relacionado en este trabajo de la escultura metálica Fuego, el calor Música El metal es como una forma súper oscura de poder mostrar mucha energía Es un tipo de expresión que saca lo más profundo y lo más intenso que uno tiene El metal, siendo un género con instrumentos con mucho volumen Con mucha dinámica alta Requiere de mucha precisión para poder ejecutarlo Música En mi caso, tengo que hacer lo mismo No puedo olvidarme prendida la antorcha No puedo poner agua si estoy con electricidad Hay una cantidad de factores que tengo que tener una sincronicidad de trabajo también Y como tal, el material, el metal, tiene dureza Es fuerte y persistente Afilado, fotopunzante Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!